Están hablando con alguien que conoce la calle, que conoce la situación y que conoce la policía. ¿Por qué? Porque nosotros, y como les vuelvo a repetir, antes de ser policía somos personas, somos madres y padres de familia. Y todos los que estamos acá les tenemos que dar de comer a nuestros hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Después de las 24 horas salir a trabajar de otra cosa, de changarín, de remisero, de lo que sea. ¿Por qué? Porque no nos alcanza para comer. No nos alcanza para comer. Si no, lo invito, discúlpeme, lo invito, ¿sí? A que usted le dé a comer a sus hijos con el sueldo que yo gano, con el sueldo que gana la mayoría. Discúlpeme, discúlpeme, no quiero ser irrespetuosa. Yo sé que usted es policía como nosotros. Pero usted es un superior, el tercer jefe, al mando, tiene la obligación, tanto... Sí, sí. Pero el señor Mazú, el señor Rosatelli y usted ya llevan varios tiempos, digamos, en el sillón grande. Ajá. ¿Sí? Y nunca... No me lo merezco. El señor... Sí. Pero yo también me merezco. Cedimos. Hay muchos de los que están acá también, las terapias no han llegado. Ah, no han llegado muchas cosas. Se han sufrido mucho. Por eso le digo. Pero hay cosas que tenemos que valorar. ¿No? Usted llegó y dijo, conocí la calle. Por supuesto. Muy bien. ¿Usted la conoció? Sí. Señor Mazú, ¿no? Y ahí dos, digamos, vea, hay muchos que vamos a pedir. Pero lo que pasa es que nunca pidieron acá enfrente, no pidieron nunca un sueldo digno para nosotros. Mire, yo estoy acá. Y usted está dentro de todos nosotros también. Estoy acá. Por ahí muchas cosas que ustedes no saben, que no es desconocimiento, las veces que el jefe ha cruzado y ha pedido. ¿Me entiende? Ha conseguido, tal vez, en dos oportunidades, consiguió dos aumentos mejores que los de los otros gremios. Es la verdad. No me lo pueden negar. Y no me acuerdo los porcentajes, pero siempre cuatro o cinco puntos más que los otros gremios. Sí sabemos lo que nosotros cobramos. Lo que nosotros damos a la institución. Que la institución no nos reconoce. No lo reconoce. Lo que les dije, si al jefe no le preocupara la situación de su personal, no estarían con corto. Hola. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video